¡Muy buenas noches! Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes por Esdrújula TV. Hoy los invito a un viaje al 900. Hoy los invito a investigar, a pensar, a recuperar la memoria, el mensaje, las ideas de Rodó, un uruguayo que transgredió todas las fronteras posibles. Hace pocos días se cumplieron los 150 años de su nacimiento. Una montaña de homenajes. Ahora bien, cuando surge la idea de armar este programa, comienzo a hablar con algunos amigos, uno con algunos poquitos años más que yo, se empieza a reír y rememora a su profesor de literatura en el Yaba, en los años 60 y algo, que le había enseñado a odiar a Rodó, con ese estilo exasperante de literatura que es imposible leer. Un maniático, un obsesivo. Otro amigo, sustancialmente más joven, que estaba en la misma mesa, dice, bueno, bueno, yo la verdad que no lo he leído de Rodó, sé que es americanista, está bueno eso, pero está. Ok. Eso es el primer punto de partida. El segundo, sustancialmente más personal. Hace muchos años, uno de los primeros libros de ensayo que leo sobre Uruguay era de Carlos Maggi, El Uruguay y su gente. En ese texto, que es realmente una autopsia del Uruguay en la crisis total de su liberalismo en los años 60, Maggi no vacila en ponerle fecha de defunción al Uruguay viable. Y esa fecha de defunción era nada más ni nada menos que el día que Ariel llegó a la imprenta. La obra máxima de Rodó habría implicado el fin de un Uruguay viable, pujante. Ese es el primer contexto de aproximación a Rodó, negativo. Pero vamos a pensar otras críticas más que recibió para empezar a comprender de que quizás Rodó, una persona que ha ameritado tantas críticas, pero sigue siendo leído y valorado y sigue siendo un punto de referencia en el planeta, quizás el gran nudo sea por qué el mensaje de Rodó fue tan tergiversado. De hecho, un artículo de Jorge Edwards, el escritor chileno, se titulaba hace algunos años la culpa la tuvo Rodó. En la misma línea, Carlos Fuentes, escritor mexicano, decía ¿para qué leer a Rodó? Incluso un más. Dentro de todas esas críticas había algunas que son realmente fascinantes. Por ejemplo, Carlos Quijano apuntaba a que Rodó no se compromete lo suficiente con las realidades concretas de un continente subdesarrollado. Carlos Fuentes, a su vez, también había dicho posee un estilo extremadamente irritante. González Echeverría apuntaba que era un ser autoritario y violento en su enfoque. Barrán, por ejemplo, apuntaba a que Rodó tiene una postura elitista y profundamente conservadora. Un norteamericano, interesante, Bruderson, decía apuntaba al desinterés y la negligencia en cuanto a las culturas amerindias. Todo esto son parte minúscula de las críticas que ha recibido Rodó. Por otro lado, desde las otras tiendas más específicas, desde las líneas de lo que podría haber sido el marxismo en el Río de la Plata, en los años 40 salía una revista bastante famosa que era claridad, que aglutinaba gran parte de las corrientes cercanas al socialismo en Argentina. Pero a su vez, al igual que luego iba a hacer marcha, recibía publicaciones y artículos de diversos investigadores de toda América. Habitualmente, siempre se piensa en Rodó como uno de los grandes filósofos del americanismo. por ende, una revista que tenía ese sesgo y que a su vez estaba dedicada a la enunciación de la necesidad de que Puerto Rico se liberara de Estados Unidos y que a su vez tenía un artículo sobre Rodó, obviamente me llamó la atención porque presupuse que era un artículo claramente favorable. Para mi sorpresa, exactamente lo contrario. José Enrique Rodó aún es ícono de la burguesía liberal del continente. Rodó concreta las mil maravillas las aspiraciones de la mentalidad bonachona de los buenos padres de familia, de los comerciantes honrados, de los nacionalistas quijotescos y chauvinistas enmascarados, de los beatíficos campeones de la belleza del estilo, no importa que éste sirva de esplendorosa diadema a la consagración de las mentiras convencionales. Por ende, cuando el río trae aguas tan revueltas, quiere decir que quizás el personaje implique un desafío rotundo al 900 y a nuestro tiempo incluso. ¿Pero qué era el 900? En Uruguay, cuando decimos generación del 900, pensamos desde Juan Alvarurú hasta Delmir Agustini hasta Rodó, pasando por Florencio Sánchez, Quiroga, Reiles. Pensamos en el vallismo, pensamos en las guerras que marcaron el punto final de ese Uruguay pastoril y caudillesco y que implicó el surgimiento de una sociedad rotundamente distinta que pasó a ser un experimento social increíble en el planeta en su contexto. También se ha dicho de paso solamente un millón de habitantes que tenían una pequeña élite de intelectuales que definieron su tiempo y que marcaron sendas increíbles en la cultura. Por otro lado, si pensamos rápidamente Delmir Agustini, Horacio Quiroga, Florencio Sánchez, el propio Rodó, todos tuvieron finales básicamente trágicos. También se ha dicho de paso gran parte de ellos fueron rotundamente incomprendidos por su tiempo y cuestionados. Roberto de las Carreras, el más longevo de ellos, terminó en el Bilar de Bo. Unos suicidados, otros asesinados, otros en el exilio. Fue una época de cambios vertiginosos en que todo estaba puesto en debate. Incluso cómo se definía la estética. De hecho, son la plésiade de la generación modernista. Pensemos que Rubén Darío se codiaba con ellos. Pensemos que Unamuno se codiaba con ellos. Es también un momento en el que la historia implica una rotación creciente de imperios. Hasta ese momento Reino Unido, Inglaterra, era no solamente la reina de los mares, sino que tenía el imperio más extenso, básicamente 30 millones de kilómetros cuadrados. Pero esa hegemonía se comienza a resquebrajar crecientemente. Surge una potencia nueva, joven, pujante, Estados Unidos. Estados Unidos no vacila en manifestar su destino manifiesto. Que implica un modelo de dominio como nunca se había visto hasta ese momento. Hay una certeza de que el mundo les va a pertenecer. en ese contexto gran parte de las élites latinoamericanas vieron ese modelo como el punto de referencia. Pensemos en Sarmiento, pensemos en Varela. Veían, hice país de puritanos, de colonos, de granjeros que habían logrado construir crecientemente una potencia y luego un imperio en muy pocas generaciones como un modelo a seguir. Todo funcionaba, todo era negocio, todo era dinero, todo era invención, toda la tecnología. Por ende, realmente existía una obnubilación de las élites por ese modelo. Rodó va a ser una nota casi discordante en ese mundo. Tiene una obra emblemática que se llama Ariel, en la que Próspero, profesor, da su última arenga a sus alumnos. ahí hay algunas ideas definitorias de lo que es el pensamiento rodoniano y de por qué hasta el día de hoy sigue siendo objeto creciente de polémicas el pensamiento rodoniano. De hecho, hace pocos días en un artículo surgía que en los últimos 20 años hubo más de 300 libros y monografías al respecto del pensamiento rodoniano. ¿Qué tendrá Rodó que sigue definiendo debates y polémicas hoy en día? Del mismo modo que los años 50 los había definido y que los años 30 también. ¿Por qué? Desde las más diversas tiendas hay una enorme falta de comprensión y muchas veces tergiversación de ese mensaje. Básicamente el pensamiento rodoniano va a apuntar hacia algunos ejes que son claves. El primero que vamos a trabajar es que hay un ideal en la vida. En un contexto de razones utilitaristas y de pensamiento positivista que era lo que definía aquel tiempo Rodó básicamente se va a parar en la escena instando a meditar sobre ideales elevados. Ideales elevados que van a definir la conducta y el camino a seguir por la juventud americana. Por primera vez en términos directos los jóvenes van a ser promotores del cambio en una sociedad. Pero lo interesante es que Rodó cuando habla de jóvenes no solamente se está refiriendo a jóvenes de edad sino que lo está definiendo por su categoría por el entusiasmo y por la certeza de que es en este tiempo que hay que hacer los cambios. Esa es una de las primeras ideas que vamos a trabajar en el siguiente bloque. Muchísimas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabajá tranquilo con repuestos originales y visitanos en nuestra nueva planta de la ruta 1 kilómetro 28-500. A partir del lunes 12 empezamos a vivir fútbol a sol y sombra. 20 horas polémica análisis entrevista mucha discusión. La mixtura que siempre esperamos en la cancha hoy la traemos a la pantalla. Canilleras bien puestas zapatos en plancha los tapores de punta y esto va a dar mucho que hablar. Fútbol a sol y sombra los dueños de la pelota. quien puede vivir con 14 mil 853 pesos por mes. Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas 160 mil jubilados y pensionistas esperan una respuesta Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y la filial y la filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Trompón. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El cuantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego ¿verdad? Eso que no es menor. Bien, en el contexto del Ariel surgen algunas ideas absolutamente luminosas. está dedicado a los jóvenes con un mandato de que no decaiga el entusiasmo de que no decaigan los ideales de que tienen un rol definitorio en ese tiempo para definir una sociedad mejor. Que hay una utopía para construir y esa utopía es una sociedad profundamente democrática. Habitualmente cuando uno se acerca al Ariel y a los otros textos de Rodó habitualmente uno queda casi derrotado en el primer párrafo por ese lenguaje digno del modernismo en el que hay una estética tan lograda que para la mayoría de nosotros es quizás demasiado recargada demasiado barroca con adjetivos y con términos que habitualmente uno tiene que salir a buscar el diccionario. Por ende una de las críticas sistemáticas que se le ha hecho al pensamiento rodoniano y el Ariel es que realmente es un texto protundamente elitista. Error total. Rodó lo que apuesta es a tratar de expresar del modo más contundente que las grandes ideas ameritan respeto y esas grandes ideas deben ser expresadas con el mayor nivel de precisión posible. Pero lo que él apunta como recién habíamos visto es a construir un ideal democrático profundamente republicano en el que él no cree emparejar hacia abajo. Él define el gran temor de que la democracia caiga en manos de plutócratas o sea de unos escasos ricos o que la democracia caiga en el gobierno de la mayoría que lamentablemente no se ha cultivado y que básicamente pueden estar definidos por los mediocres. Entonces ¿qué hacer frente a eso? La respuesta de Rodó es que la clave de la vida es reformarse. La vida es cambio continuo. Por ende hay que tener dos herramientas para construir la civilización que nos merecemos. La democracia y la ciencia. Pensemos por un instante de que esto fue escrito exactamente en el 900. hoy en momentos que los discursos oscurantistas campean en estas épocas de pandemia que la democracia se la cuestiona muchas veces por su hipotética ineficiencia el texto de Rodó es una admonición increíble sabemos de que hay problemas es claro eso tenemos que elevar las miras tenemos que apuntar a la educación como pocos autores Rodó privilegia antes que nada la cultura y la educación como herramientas claves para transformar una sociedad esto es un mensaje imperecedero si realmente quieres construir un cambio lo tienes que hacer con estas herramientas muchas veces se le reprocha a Rodó algunas referencias básicamente críticas a ciertos aspectos de la revolución francesa y otros procesos revolucionarios Rodó y luego lo vamos a acotejar con algunos documentos es quizás muchísimo más revolucionario que tantos revolucionarios que se declaran revolucionarios nada más que él cree en una construcción acumulativa y permanente en la que cosa curiosa no desechemos las tradiciones per se por eso tanta gente lo ha definido a Rodó como un pensador conservador ejemplo cuando yo era chico la única leyenda básicamente que tenía sobre Rodó era que había defendido la permanencia de los crucifijos en los hospitales uruguayos en esa época crecientemente laicizante que había tenido la sociedad uruguaya en el impacto del reformismo vallista por ende yo rápidamente concluí de que lo hacía desde una perspectiva de pensador conservador católico error en liberalismo y jacobinismo él explicita un concepto infinitamente más sofisticado de hecho Rodó un enamorado de la cultura grecolatina vivía mucho más en el universo pagano que quizás en el universo católico lo que él estaba diciendo era otra cosa necesitamos construir una sociedad continuamente mejor ese cambio lo tenemos que hacer respetando a todos en un proceso de educación colectiva universal no atropellemos a la gente no instauremos algo dogmático per se apostemos a la transformación a la reforma permanente que es ahí que realmente los cambios van a ser reales acumulativos y percederos entonces el gran tema de Rodó es que insólitamente nosotros tenemos a un pensador rotundamente republicano que cree que cree en las herramientas de la ciencia de la democracia para construir una civilización mejor en el Ariel en esa enorme y deslumbrante disertación que le da a esos jóvenes en esa despedida básicamente al igual que en alguna de sus parábolas que es la que vemos en esta escultura de Gorgias es no quedarse en una de edificación del maestro al contrario lo que hay que hacer es entender que ese maestro es un escalón desde el que se pueden seguir construyendo cosas no nos quedemos en Rodó en el mármol lo que te está diciendo Rodó es superemos los esquemas filosóficos construyamos síntesis nueva cuando él de algún modo venía de un contexto que es realmente interesante filosóficamente la tensión que había entre crausistas positivistas espiritualistas a Henri Bergson ese es el contexto del fin del siglo XIX en Uruguay Rodó apuesta por algo interesante pensar desde aquí más allá de que como dijese Hannah Arendt pensar puede ser peligroso él se compromete con su tiempo esta es una de las críticas que habitualmente recibe Rodó de que era supuestamente un diletante que estaba pensando en un mundo grecolatino cuando en este país estaba todo para hacer no Rodó tiene una maravillosa parábola que era del rey hospitalario en la que narra que había un rey que definía su sentido de vida por tener las puertas de su palacio siempre abiertas para recibir a todos no importaba de donde vinieran los invitaba con lo mejor de su palacio con los mejores manjares ahora bien ese rey tenía una habitación privada en la que nadie podía ingresar solamente él esa habitación la utilizaba para recluirse y meditar ¿por qué? porque en el pensamiento rodoniano hay un gran elogio al ocio y el tener una esfera de vida privada para de algún modo bajar las revoluciones y pensar es imposible no hacer la asociación con nuestro tiempo en esta época de permanente exposición en redes sociales en instagram en facebook en todas las redes rodó hace más de un siglo te advierte no importa cuántas riquezas tengas no importa en qué condición estés no importa en qué momento de tu vida estés solamente vas a ser libre si dedicas un rato de tiempo para ti para pensar para abstraerte del bullicio del ruido de este mundo para bajar la pelota como se diría popularmente entonces empezamos a sospechar de que quizás rodó no solamente le habló al 900 nos estaba hablando a nosotros nos estaba interpelando a nosotros y esto es lo mágico de rodó cuando él en ese contexto que ya habíamos evaluado de que Estados Unidos estaba llevando ya el mundo por delante y Roosevelt y su gran garrote pasaba por arriba cualquier republiqueta bananera y no solamente bananera rodó llama a meditar sobre que quizás los pueblos hispanoamericanos somos el reservorio de una dignidad y una cultura que realmente es valiosa que frente a esa euforia de ver el exitismo y los logros materiales privilegiemos el espíritu alado de Ariel frente al calibán materialista y utilitarista pensemos como norte real no Estados Unidos a Ariel esta intervención de rodó quizás sea una de las más polémicas porque por un lado definió de algún modo que por primera vez hubo un pensamiento americanista hispanoamericano en el que se empieza a hablar de que nuestros pueblos no tenemos que tener complejo inferioridad frente a Estados Unidos ahora bien nada más alejado de la verdad que pensar que rodó era un furibundo anti yanqui por decirlo de alguna forma esquemática y burda no rodó es un gran admirador de ese espíritu prometeico y eso es lo fascinante de rodó que mientras que genera una enorme admiración y respeto hacia ese pueblo dice pero no es lo único que necesitamos en la vida si tenemos los bienes materiales y nos falla lo espiritual nada tendrá sentido ahora bien cuando Maggi decía que la carta de función de un Uruguay viable era la publicación del Ariel de algún modo apuntaba a la enorme rabia que habían sentido un montón de ciudadanos en este país y en un montón de lados en el que veían a rodó como alguien que privilegiaba una discusión estética y un estilo absolutamente alejado de un país en el que estaba todo por hacer entonces de qué ocio sagrado para meditar sobre la libertad me estás hablando si el país este todavía ni está armado esa era la crítica pero lo interesante y esto es lo que vamos a ver en el próximo bloque es que rodó más allá de todas las críticas que él mereció esas críticas fueron rotundamente injustas pocas personas estuvieron tan comprometidas con el cambio social que rodó en nuestro país volvemos enseguida muchísimas gracias existir sociedad anónima es el único importador oficial de repuestos jack trabaja tranquilo con repuestos originales y visitanos en nuestra nueva planta de la red a partir del lunes 12 empezamos a vivir fútbol a sol y sombra 20 horas polémica análisis entrevista mucha discusión la mixtura que siempre esperamos en la cancha hoy la traemos a la pantalla canillera bien puesta zapatos en plancha los tapones de punta y esto va a dar mucho que hablar fútbol a sol y sombra los dueños de la pelota quien puede vivir con 14 mil 853 pesos por mes ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas 160 mil jubilados y pensionistas esperan una respuesta organización nacional de asociaciones de jubilados y pensionistas del uruguay o NAJPUN la filial marcosur reconoció mi trabajo como imitador de César Trompo y eso que te implica en que te mejora la cantidad de trabajo el quantum de lo que podés percibir como en principio levanta mi ego ¿verdad? no, por supuesto eso que no es menor muy bien detrás mío una imagen icónica de Don Pepe quizás esta imagen nos sirva para contextualizar como pocas el 900 habitualmente cuando uno lee rápidamente por ejemplo Carlos Real de Azúa y uno se queda con esa imagen del impulso y su freno uno habitualmente tiende a presuponer que todo el impulso era valle con quizás el acicate de Frugoni y el resto solamente ponían palos en la rueda nada más equivocado la historia uruguaya esto es lo fascinante muestra como pocas veces como una sociedad para realmente comenzar un proceso de transformación lo tiene que hacer con todos construyendo consensos como dijese el general Sereini solamente si hay consensos fuertes se podrá construir algo para las próximas generaciones ahora eso lo llaman políticas de Estado pero básicamente creo que el concepto clave es cuando una sociedad cuestiona el tiempo pasado y piensa cómo construir algo distinto mejor y con todos muy bien Rodó no solamente fue un periodista no solamente fue un intelectual destacado no solamente es el gran filósofo de América también fue un político que si miramos la foto detrás no le gustaba ordenar sus libros lo cual incrementa mi simpatía por Rodó Rodó fue diputado por el Partido Colorado y si uno mira rápido un libro de historia llega a la conclusión de que pertenecía obviamente a la fracción que apoyó las dos veces en las elecciones a Valle pero desde una visión crítica desde lo que se definía el riverismo el riverismo fue el ala del Partido Colorado que habitualmente en los textos de historia se registra como la tradicionalista conservadora era la corriente de Don Pedro Manini Ríos muy bien el hecho concreto es que si uno empieza a mirar un poco en forma más detallada ese tiempo comienzan a aparecer algunas notas discordantes sobre la categoría de blanco y negro ejemplo la ley temprana de divorcio de este país fue redactada por Domingo Arena un anarquista vallista con Pedro Manini la ley de ocho horas una legislación temprana a nivel mundial fue soñada por Roslo y Herrera dos blancos pero lo interesante es que el proyecto y el informe lo hizo Rodó ahora bien hay algo que habitualmente a uno le cuesta entender en primera instancia que es que Rodó le fue básicamente muy mal con Valle de hecho Valle aparte de ser un genio político y un gran estadista y un gran reformador era alguien que tenía ideas bastante claras de lo que quería y el que se interpusiera en su camino habitualmente le iba mal ejemplo y de arte gorda presidente que es asesinado aparicio Sarabia se levanta en armas y es ultimado por un francotirador hasta Beltrán que es directamente eliminado por Valle en un duelo pero a la interna a Valle no le gustaban los matices Rodó le fue básicamente muy mal porque tuvo la brillante idea de tener un pensamiento crítico en una época en la que al igual que en esta las críticas habitualmente es difícil que las reciban los poderosos el hecho concreto es que Rodó como pocos logra entender una distinción fascinante quizás el importar un modelo europeo como el colegiado en este país podía conducir a dos escenarios a que un dirigente muy fuerte tuviese un coro de personas que lo aplaudiesen o que quedase reducida la inoperancia por ende Rodó es uno de los grandes opositores al colegiado vallista pero muchísimo más interesante que eso Rodó es junto con Manini y con Herrera los padres intelectuales de la constitución del 18 que habitualmente cuando uno mira historia casi pasa de largo porque habitualmente uno presupone que lo único que había pasado era que se había detenido el proyecto del colegiado error carrafal si hay un momento en que se define la identidad nacional de ese país modelo de ese país que es punto de referencia muchas veces en el concierto internacional es la constitución del 18 ¿por qué? porque es modificar la constitución unitaria elitista exclusivista del 30 de 1830 en la que los gauchos no existían las mujeres no existían no existía básicamente nadie a excepción de los propietarios que no tuvieran deudas con el Estado y que a su vez el voto era público entonces la constitución del 30 lo único que permitía era una y otra vez fraudes electorales entonces la lucha heroica del partido nacional por reivindicar las libertades y la libertad clara solamente la podía asegurar sufragio realmente verificado con garantías tiene su punto cúlmine en la constitución de 1918 que llevó años elaborarla en esa constitución por fin se establece voto secreto y universal todavía solamente para los hombres 20 años más tarde la persona que había informado pero es en esa constitución que por fin todos los uruguayos y de algún modo pasan a tener capacidad de representación ya hemos visto que Rodó había sido la persona que había informado sobre la ley de 8 horas si hay algo que yo los invitaría a hacer es dos cosas uno ver un excelente video sobre una obra de teatro cuyo guión lo hizo Horacio Bernardo que se llama Ariel la otra es caminar un poco por la ciudad a ir al palacio legislativo dar la vuelta e ir a la plaza primero de mayo en el centenario del fallecimiento de José Enrique Rodó se colocó una estela monolito con una frase rodoniana que es deslumbrante que estaba acá el trabajador aislado es instrumento de fines ajenos el trabajador asociado es dueño y señor de su destino pensemos que el movimiento obrero uruguayo en su plaza de todos los pensadores de todos los filósofos de todos los luchadores de todos los políticos que tiene esta sociedad la cita que tiene es de Rodó y esto quizás sea uno de los mejores homenajes posibles porque nos va dando la luz de un Rodó que le fue muy mal en la última etapa de su vida básicamente ignorado vetado su viaje por el vallismo rencoroso termina viajando a Europa ya enfermo porque un diario argentino le paga el viaje eso es también para meditar sobre que la sociedad uruguaya es muy cruel demasiadas veces con algunos de sus mejores hijos eso es un punto de advertencia también sobre el modelo hipotéticamente mesocrático uruguayo cuando aparece un rayo como Rodó absolutamente incatalogable en el que muchas veces cuando presentaba un proyecto en el parlamento solamente se lo votaba otra persona Frugoni que era amigo personal de él entonces el hipotético tradicionalista conservador que quería los crucifijos en el hospital su interlocutor era el único socialista cuando vino Jean Jaurès a Uruguay el gran líder socialista francés a la única persona que realmente quería conocer de este país era José Enrique Rodó porque sabía de la existencia del Ariel entonces tenemos que pensar de que quizás Rodó no es ese escritor acartonado elitista que hablaba de vaguedades no fue la persona que construyó una meta para nuestra sociedad que pasaba por la cultura que pasaba por el conocimiento que pasaba por la tolerancia que pasaba por tender puentes al otro porque quizás una de las tantas confusiones que genera el Ariel con el debate sobre yanquis sí yanquis no es que Rodó dice respetemos la cultura del otro aprendamos del otro no copiemos automáticamente porque quizás nosotros tenemos muy buenas cosas que quizás en este momento no estamos capacitados para verlas por falta de cultura entonces pensemos de que este experimento británico a veces que uno presupone como fallido que es Uruguay que es este experimento Ponsonby insólitamente le hizo el mejor regalo a Hispanoamérica como pocos José Enrique Rodó le logró dar voz a la dignidad de ser hispanoamericano y esto es algo que a veces sorprende cuando por ejemplo comandante Chávez cuando vino a Uruguay en el segundo viaje lo que hizo fue citar de memoria el Ariel yo en aquel momento no podía entender por qué Chávez estaba citando de memoria el Ariel me parecía que estaba mal asesorado no era porque más allá del consenso el disenso sobre la figura de Chávez lo interesante es que todas las personas que han pensado en el concepto de patria grande en algún momento tienen que recalar en el pensamiento rodoniano incluso un más cuando se habla del polémico y eterno tema de trabajo y capital quizás sea bueno leer un texto de Rodó en el que básicamente da una visión muy distinta sobre lo que es el obrero esto fue un discurso que él da en la inauguración del círculo de prensa y que está incluido en el mirador de próspero cuando todos los títulos aristocráticos fundados en superioridades ficticias y caducas hayan volado en polvo vano sólo quedará entre los hombres un título de superioridad o de igualdad aristocrática y ese título será el de obrero esta es una aristocracia imprescriptible porque el obrero es por definición el hombre que trabaja es decir la única especie de hombre que merece vivir quien de algún modo no es obrero debe eliminarse o ser eliminado de la mesa del mundo debe dejar la luz del sol y el aliento del aire y el jugo de la tierra para que gocen de ellos los que trabajan y producen ya que desenvuelven los dones del vellón de la espiga o de la veta ya los que cuecen con el fuego tenaz del pensamiento el pan que nutre y fortifica las almas pocos pensadores del 900 habían logrado plantear la interesa ética de lo que es el trabajo y esto es fascinante porque yo cuando era adolescente pensaba que Rodó tan solo estaba glorificando algo estético pero ¿saben por qué lo hacía? porque Rodó escribía de ese modo porque decía que las grandes ideas hay que decirlas en el lenguaje exacto en el lenguaje preciso entonces una vez más yo los invito a seguir la senda rodoniana que pasa por la democracia por la ciencia por la cultura por eso una vez más les pido cultos para ser libres libres para luchar muchísimas gracias 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 por ver el video.